Hola amigos de YouTube, bienvenidos al canal, yo soy Elisa Arau. En este video vamos a hablar sobre un conectivo lógico que se llama implicación. Asimismo hablaremos sobre el conectivo lógico llamado doble implicación. La implicación se denota de esta manera, y se lee como sigue. P implica Q. También podemos decir, si P, entonces Q. O bien, P es condición necesaria para Q. O también podemos decir, Q si P. Aunque esta última manera es menos habitual de decirla. A la proposición P se le da el nombre de hipótesis o antecedente. Mientras que a la proposición Q se le da el nombre de tesis o consecuente. Ahora, observemos la tabla de verdad de una implicación. Al observar su tabla de verdad, nos damos cuenta que una implicación es falsa solamente cuando la hipótesis es verdadera y la tesis es falsa. En los demás casos es verdadera, es decir, P implica Q, es falsa, si P es verdadera y si Q es falsa. Ahora, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a mostrar que las dos proposiciones P implica Q y la proposición NO Q implica NO P son equivalentes. Para ello, vamos a construir sus tablas de verdad y vamos a ver si estas son iguales. Como anteriormente vimos, esta es la tabla de verdad para P implica Q. Ahora, vamos a construir la tabla de verdad para NO Q implica NO P. Entonces, vamos a obtener los valores de verdad de las proposiciones más simples a las más complejas. Es decir, primero obtenemos los valores de verdad para P y para Q. Para NO P y para NO Q. Y finalmente, obtendremos los valores para NO Q implica NO P. Entonces, estas son las cuatro posibilidades de los valores de verdad para P y Q. Ahora, vamos a negar P. Entonces, si originalmente P es verdadera, NO P es falsa. Y si originalmente P es falsa, entonces NO P es verdadera. Lo mismo ocurre en el caso de NO Q. Si originalmente Q es verdadera, entonces NO Q es falsa. Y si originalmente Q es falsa, entonces NO Q es verdadera. Ya que tenemos estos datos, vamos a construir los valores de verdad de NO Q, entonces NO P. Y como anteriormente dijimos, la implicación es falsa solamente cuando la hipótesis es verdadera y la tesis es falsa. En este caso, la hipótesis es NO Q y la tesis es NO P. Entonces, observamos que NO Q implica NO P es falsa cuando NO Q es verdadera y cuando NO P es falsa. En los demás casos, la implicación es verdadera. Ahora, ya que hemos obtenido los valores de verdad de ambas proposiciones, vamos a compararlas y verificar si estas son iguales. Como las tablas de verdad son iguales, se concluye que P implica AQ y NO Q implica NO P son equivalentes. Y se denota de esta manera. Este es el símbolo de la doble implicación. Por cierto, a la proposición NO Q implica NO P se le conoce con el nombre de contrarrecíproca o contrapuesta. Haciendo otro ejemplo, de la misma manera podemos verificar que las proposiciones Q implica P y la proposición NO P implica NO Q son equivalentes. Ya que si nosotros observamos sus tablas de verdad, vemos que son iguales. Por lo tanto, como sus tablas de verdad son iguales, se concluye que son equivalentes y se denota de esta manera. A la proposición Q implica P se le llama conversa. Y a la proposición NO P implica NO Q se le llama inversa. Si tenemos una proposición de esta manera, P implica Q, decimos que a P se le llama condición necesaria y a Q se le conoce como condición suficiente. Ahora vamos a construir la tabla de verdad de la siguiente proposición. P implica Q y Q implica AP. A esta proposición se le conoce como doble implicación bicondicional. Se denota de esta manera y se lee como P sí y sólo sí Q. Entonces, para construir su tabla de verdad, primero colocamos las cuatro posibilidades para las proposiciones P y Q. Ahora vamos a obtener los valores de verdad para la proposición P implica AP. Sabemos que esta es falsa solamente cuando P sea verdadera y Q sea falsa. En los demás casos es verdadera. Ahora, para construir los valores de verdad de esta proposición, Q implica AP, observamos que va a ser falsa solamente cuando Q sea verdadera y P sea falsa, que es el caso de este renglón. En los demás casos la proposición es verdadera. Finalmente, finalmente vamos a obtener los valores de verdad para la conjunción P implica AP y Q implica AP. A saber, una conjunción es verdadera solamente cuando ambas proposiciones son verdaderas y es falsa en los demás casos. Entonces, si nosotros observamos los valores de verdad para la proposición P implica AP y para la proposición Q implica AP, observamos que, tanto en el primer renglón como en el cuarto renglón, ambas proposiciones son verdaderas. Por lo tanto, su conjunción es verdadera. Mientras que, en el segundo y tercer renglón, una de las dos proposiciones es falsa, por lo tanto, su conjunción es falsa. Y de esta manera hemos obtenido los valores de verdad para la conjunción P implica Q y Q implica AP. Bien, entonces, este es el último conectivo lógico que nos faltaba de revisar. Y como podemos observar, el conectivo P sí y sólo sí Q se define como una conjunción de dos implicaciones, a saber, P implica Q y su conversa Q implica AP. Es decir, debemos recordar que la doble implicación de P y Q, que se lee como P sí y sólo sí Q, es equivalente a la conjunción P implica Q y Q implica AP. Esto es todo por el video de hoy, espero que te guste, espero que te sirva, y nos vemos la próxima. ¡Gracias!